Llegamos al final de la tertulia, es el momento de lo que antes llamábamos telegramas, ahora son tweets y además se dicen por sorteo. Acabo de hacer el sorteo que me da el orden 2341, así que primero vamos con el telegrama de Karina, ¿de acuerdo? Bueno, les cuento, hay una página web que yo por lo menos la descubrí ayer, se llama Naturaleza en Casa, la hizo de la Raíz Films con el apoyo de Lani y la verdad me parece súper interesante porque va recorriendo todos los paisajes uruguayos, humedal, pastizal, monte ribereño, la estoy mirando, por eso no que tenga memoria, monte serrano, y en cada lugar se mete para mostrarnos las imágenes y los sonidos de esos lugares, de las flores y de las faunas. Entonces uno puede ir a ver qué animales hay, me pareció un trabajo súper lindo, se puede ver online en naturalezaencasa.ui, y nada, son de esas cosas que, bueno, ya se vendría haciendo antes, pero si la pandemia sirve para darnos un ratito para explorarla, creo que está muy bueno, incluso como herramienta educativa. Muy bien Karina, fuiste breve. Vamos a ver ahora cómo es breve, OENIR, que es el que sigue. Bueno, yo voy a ser breve diciendo que más allá de todos estos debates parlamentarios sobre el tema UPM, este asunto se va a resolver por otra vía, que es la vía de una reforma constitucional que declara nulo este contrato y promueve, es decir, exige la aprobación parlamentaria para los proyectos de mega inversión. Bueno, esa reforma constitucional está en marcha ya, ya se están recabando firmas, la semana que viene se le va a notificar a UPM y al Poder Ejecutivo que está en curso ese proyecto de reforma, y bueno, de aquí a breve plazo, veremos si se reúnen las firmas, unas 300.000 firmas que se necesitan, para que el proyecto sea previsitado en 2024. Así que bueno, ese debate continúa. Sí, gracias. Vamos al siguiente, el telegrama, o mejor dicho, el tuit de Daoís. ¿Cómo me hace estudiar o venir? Me va a volver loco. Bueno, yo quería hacer, digamos, un saludo al hecho de que no se le reduzca los fondos al PDCIVA, y también un pedido que es que se extienda esto a todas las áreas de investigación y de ciencia del país, porque creo que se ha demostrado el valor de esto en los últimos tiempos en la pandemia, no solo en la investigación que tiene que ver directamente con el COVID, sino con todo, por ejemplo, con las comunicaciones, etcétera, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo en estos días. Y el último, el telegrama de Guillermo. Bueno, yo quería hacer un comentario referido a la salud mental durante la pandemia y después de la pandemia, es decir, eventualmente hay una crisis instalada y podrá esta crisis ponerse de manifiesto en la necesidad de reestructurar atención y servicios en materia de salud mental, porque de hecho así se ha demostrado, hay investigación acumulada que muestra que cuando se presentan este tipo de situaciones, bueno, inevitablemente conducen a efectos secundarios o colaterales indeseables que luego obligan a instrumentar políticas para atender estos efectos de añadidura o efectos secundarios a lo que se puede estar viviendo. Sí, flor de tema ese, flor de tema para seguir abordando otros días acá, por ejemplo, en perspectiva. Gracias Guillermo por la sugerencia. Guillermo Fosate, Carina Novarese, Oenir Sartú, David Uriarte. Gracias por acompañarnos en la tertulia de hoy. Un gusto. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que pasen bien. Gracias.